O sea, ¿por qué tiene que ir a ser infiel para que te rayen el carro? Pero ella también, él también se manchó, pues, o sea... Ah, pero eso... Entonces estás, estás... Estás avalando esta conducta. Estás permitiendo esa conducta. Estás avalando la conducta. No, no, no la avalo, pero te tiene que descargar de alguna manera. Entonces, si algún día le... Ah, se tiene que descargar. Le fallas a la payolita, entonces ella te puede rayar tu carro. No, porque ella no es así, pero... Ah, pero tú estás autorizando. Tú estás autorizando. Pero yo no estoy autorizando nada. Tú dijiste que se tiene que descargar de alguna manera. Es lo que estoy viendo. Que te quiere... Que agarre un bad y le pegue bien machín a tú. No le estés dando ideas a la gente. ¡Páralo, páralo, páralo! Para que se descargue. No, no. Bueno, hay muchísima gente que hace tantas cosas. No es de que si yo... No estoy avalando nada, sino simplemente... Pues... Pues, varia gente lo entendería. Dice, está enchilada y fue ahí le rayó el carro. Punto. Muy mal, ¿no? Pero eso no está bien. Porque eso no se le quita tan fácil, hermano. Los dones spray de ese tipo, pues ya no... Creo que no, digo, definitivamente... Y tampoco a ella se le va a quitar que le engañaron. Tan fácil. Pues es lo mismo. Pues sí. ¿Qué haces? Lo mismo. Mira, es una marca que te queda. Una letra escarlata que vas a llevar siempre en tu pecho. En tu vehículo. Digo, no es lo correcto de que se manchen de esta manera, pero pues... No sé cómo sería su relación. Porque violencia genera violencia. ¿Estás de acuerdo? No sé. Bueno, eso no es violencia, pero... ¡Ah, caray! Que te rayen el carro no es violencia, Manolo. ¿Violencia contra tu carro? Que te violente en tu carro. Eso, ¿sabes que si tú vas ante una autoridad, eso se llama daño en las cosas, Manolo? Ajá. Entonces, claro. Y es un delito. Es un delito, se persigue. Entonces, ¿la meterían al bote porque se lo rayaron o qué? Pues de menos es una falta administrativa y tendría que resarcir el daño. Si alguien la vio, pues, y no la vieron, pues... Pero tú sabes quién, ¿no? Sabes a quién le fuiste bien. Y sabes a quién bloqueaste. Pero necesitas pruebas y todo ese rollo. ¿Sí? ¿Y si tienes una camarita ahí? Para que hagan una investigación. Pues de eso ya le tocaría a la policía investigadora ir y sacar todas las pruebas de este caso. Pero si se manchó. Bueno, el caso no es ese, pues. O el vato, se la rayaron horrible, pues. Sí, sí, la neta sí. Pero también se manchó el vato, pues. También hay vatos. O sea, también la conducta del vato... O sea, el vato le fue infiel primero y luego le rayaron el carro. Pero bueno, ese sería un concepto... Y decimos el vato porque al fin, atrás en la de esta, en la defensa le puso la... Que era vato. No, no, no. No es un consejo. El mejor consejo también es no que no hagan niñerías. O sea, que al final, pues, si se puede hablar, hablen. Que luego ya cuando están tan trastornadas las cosas, ya no se puede hablar. Ahora, ¿no te ves muy ardilla haciendo eso? Pues sí, pero cada quien, vos, ¿qué haces? Cada quien busca... Digo, no es lo correcto, pero cada quien busca... Un consejo para terminar con una relación para ti. Por ejemplo, que tú digas, no, esto ya no funciona. Un consejo práctico para que no sabes cómo decirle. Porque sí hay veces en que no sabes cómo terminar con una relación. Pues sí, porque no quieres dañar la... ¿Cómo? A la persona. A la estabilidad de las cosas, la persona, los sentimientos. Pero la neta también va de por medio tu tranquilidad, ¿no? Estás de acuerdo. De acuerdo. Si ya te están hostigando por muchísimas cosas. Ya se puso muy tóxico. Tema redes, o tema plantones, o persecuciones, o lo que tú quieras. Ya está en plantones. O sea, que te estén afuera vigilando. Fiscalizando. No, eso ya está. Fiscalizando en Globa, pues. Fiscalía. Oye, Manolito.